ARRANCAD MOTORES PARA UNA PRODUCCIÓN DE ACTIVISION ABROCHAOS LOS CINTURONES PARA OTRA CREACIÓN DE VINOX Pues eso, muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a un vídeo de carreras Os traje el otro día el Sonic Team Racing, pero este lo vamos a traer de manera diferente Lo vamos a traer en el formato de toda la vida hablándolo, es un remasterizado, un remaster con nuevo contenido De Crash Team Racing, es decir, de Crash Bandicoot, de la saga Crash Bandicoot Y nada, vamos a dejarnos de rollo, vamos a bajarle un poquito la música, porque yo creo que no me estáis escuchando una mierda, en verdad Esto que es loco Hay que pasar las dos mil páginas Joder, pues está muy bien, y ¿alguien se cree que se lo va a leer hasta el final? Pregunto yo, yo pregunto, ¿eh? Pregunto yo Activision, pregunto, ¿creéis que alguien se lo leerá? Pregunto, ¿eh? Es una pregunta absurda, creo ¿Aventura? No, aventura no Primero vamos a opciones, porque me voy a quedar sordo, ¿vale? Que me voy a dejar sordo, loco Ah, por el subtítulo Música Original Esto es de la música original No vamos ni a mirar los controles ni nada, vámonos a la historia O sea, como cualquier objeto que haya desbloqueado, cambiar la personalidad de educar No, el nitro fue él La velocidad, la media Vale, va, a lo normal Vamos a disfrutar del juego sin más Así que vamos a dejarnos de rollo Vamos a elegir Personaje Vale, que yo en principio Me gustaría con Con Crash Los tiempos de carga de este juego os aviso que también Que también dejan mucho que desear, ¿vale? Oh, que bueno este tío No vamos a ver A nada Kart retro No Listo Pues ahora Si Ya os digo Aquí las pantallas de carga Van a tardar también De 30 a 40 segundos ¿Vale? Porque lo dice el propio Creador del juego Eso es algo que no entiendo ¿Por qué le dais tanta calidad a los juegos? Señores ¿Por qué le dais tanta calidad a los juegos? Señores Repito ¿Por qué le dais tanta calidad a los juegos? Si luego las pantallas de carga Hacen que nos desconectemos del propio juego Saludos criaturas de este planeta Vengo a competir A estas tortugas terrestres les gusta competir Soy yo Nitros Oxide El piloto más rápido de toda la galaxia Viajo en busca de criaturas que me pongan a prueba Es un jueguecito que llamo la supervivencia del más rápido Y estas son las reglas Desafío al mejor conductor de vuestro mundo a una carrera Si me gana Me largaré de vuestra pequeña y miserable roca Si gano yo Convertiré todo el globo en un parking de hormigón Y seréis mis súbditos Preparados para jugaros el futuro de vuestro planeta ¡Vamos! Hostia puta Deja de ley, cojones Vámonos ¡Ay qué asco loco! Bienvenido a la zona de la aventura Aquí podrás moverte con libertad y practicar tu destreza al volante Los puntos y estrellas del mapa representan portales hacia las carreras Y parpadean cuando están en funcionamiento Para acceder a un circuito Dirígete a un portal que cuente con un vórtice activo Y te dirigirá a la línea de salida Al terminar en primer lugar ganarás un trofeo Con más trofeos se activarán nuevos circuitos Suerte y pisa a fondo Vale Let's go Uh, no me jodas Un momento, un momento, un momento Un momento Vale, creo que ya manejo relativamente los controles No estoy seguro porque acabo de terminar de jugar hace dos días al Sonic Y tenía otros controles Esperemos no liarla mucho Si veis que soy súper manco es la adaptación Soy manco de por sí Pero es la adaptación al nuevo juego Vale, que estoy acostumbrado pues a otros controles Básicamente Y el alternativo El alternativo que nos ofrece Crash Bandicoot Tampoco es que sea Unos alternativos muy parecidos al típico R2, L2 Vale Entonces Vamos a probar el Ketra original Y vamos a intentar hacer lo que podamos ¿Sabes? Y ahora os dejo aquí con una pantalla de carga de 40 segundos ¿Vale? Sin problema Mira, tardo un poquito menos Cala Crash Carrera por el trofeo Pero bueno, sí señor Vale Vale, lo que hay que cogerle rollo a los A los derrapes, ¿vale? No sé si es que hay que soltar o hay que volver a ejecutar No recuerdo cómo eran los derrapes Ahora mismo no los recuerdo Vaya, hombre No recuerdo cómo eran los derrapes, tío No lo recuerdo No lo sé Tendré que probarlo Hay que probarlo sí o sí Porque así Sin derrapes va a ser imposible ganar Esta primera quizás Pero ya está No lo recuerdo No lo sé, tío El derrapes me tiene loco, ¿eh? Necesito Ahí arriba puede que haya algo Vale Vale, GG Buen comienzo Sí señor Enhorabuena, desbloqueado Nuevo aspecto Crash Shiva Recompensa por puesto Vale, 20 Continuar No entiendo, ¿vale? No entiendo No recuerdo cómo se derrapaba No lo sé Vamos a ir haciendo lo que podamos Hasta que recordemos los derrapes Por lo que ya os digo Vengo ahora mismo del Sonic Del Sonic Team Racing ¿Vale? Del Team Sonic Racing Y la verdad que los derrapes eran mucho diferentes Mucho más parecidos a un Mario Kart Que es lo que yo vengo acostumbrado Toda la vida Entonces Este me cuesta recuperar un poco el tono del derrape Me cuesta un poco recuperar la salsa de Crash Bandicoot de Racing Enhorabuena Has ganado un trofeo Toma las curvas más rápido con el super derrape Unsa el botón de super derrape mientras giras bruscamente Y Vale Enhorabuena Has conseguido tu primer objeto de personalización Personaliza a tu personaje y tu cara a través del menú de pausa Perfecto Lo sé Ahora mismo no lo quiero Voy a probar un momento del derrape Vamos a ver Vale Una llave Una llave Esto está cerrado Vamos al siguiente punto No lo sé No recuerdo como No recuerdo como se No recuerdo como se derrapaba Que coraje me está dando Compañero Me está dando un coraje que me muero Pero bueno Así Vamos a reventar el juego Vamos a pasárnoslo Del tirón Creo que no va a ser muy largo Quizá Una 7 o 8 horas con mucho Creo Pero bueno Vamos a darle Vamos a disfrutar del juego Como tal Y listo No lo sé Estoy probando El tema del derrape No lo sé No lo sé Esto que es Ah vale Las manzanas Además son carreras cortas Relativamente cortas De 30 a 40 segundos En principio No sé cuándo Hay que soltarlo No lo sé 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 No sé Cuándo no dice Hay que soltar Tío El El botón del derrape Que hay que hacer Para que termine de ejecutarlo La verdad Bueno Ahora mismo Relativamente fácil Vale Las cajas No hay que Las cajas No hay que derraparlas Vale No hay que No hay que pasar por al lado Hay que pasar por encima Vale Perfecto 20 moneditas Continuamos Vamos a ver Que nos dan Ahora No sabemos Si hay que repetir Para que nos den Todos los objetos O no lo sabemos Ahora mismo La verdad Vale No lo sé No lo sé Hay que Hay que verlo Hay que verlo Sí o sí Vale Otro trofeo Vale Vale Seguro trofeo Para usar el turbo Mientras estás derrapando Espera a que el humo del escape Se ponga negro Y pulsa el botón De super derrape Si esperas demasiado Oirás un ruido Y perderás La oportunidad De usar el turbo Botón de super derrape Botón de super derrape Botón de super derrape What the fuck ¿Qué pasa? Hay que pulsarlo de nuevo Sí señor Vale Venga Vale Probemos pues Probemos pues No lo entiendo La verdad Da igual Ahí te quedas Venga Para dentro Vale Esto es muy fácil En base a lo que queramos tirar Si es hacia delante Hacia atrás Si le damos a la X Lo tira para atrás Algunas cosas Es decir Lo mejor es darle para atrás Start pulsando para atrás Y a la X Y lo tira Bueno a la X En este caso al círculo ¿Vale? O al botón de tirar objetos Y para adelante Y al botón de tirar objetos Tira las pócimas Tira los explosivos Hacia delante Si queremos adelantar Intentar adelantar A alguien que a lo mejor Estemos segundos ¿Vale? Cuevas ocultas ¿Qué tal el medio loco? ¿O qué es? No lo sé Ya no me da ¿Ves? Pues tengo que tirar objetos Ay Se nos ha quedado atrás Qué grande ¿Por qué motivo? Pero lleva crack Vale Todos estos saltos Nos dan luego Nitro Casi nos hartamos de bomba ¿Sabes? No, no Te la has comido Loco No No Vaya shit Loco Vaya shit ¿Qué haces loco ¿Qué haces loco? No Vale Se la ha comido Una vuelta más Vamos a tardar más o menos un minuto Deberíamos haber cogido eso Ahí se queda el nitro Ahí te queda esto Loco para ti Vale Vale, vamos Ay, salta Salta, crack Estamos ya cerca Por el tiempo De vuelta Sí No ha habido No ha habido cajas Y no supera el tiempo De vuelta Perfecto 40 monedas de fruta No sé cómo tienen Cómo tienen No recuerdo Vale Ya que supuestamente Esto es un remasterizado Y tal Con ciertos añadidos No recuerdo Nada del juego Vale Decía Muchos de ellos Tienen ya 2000 años Y lo que ocurre Es que no recuerdo Que ahora era este primer Minimundo Y luego íbamos a otro Minimundo O había que entrar Varias veces En los diferentes portales Eso es lo que no recuerdo Ahora mismo No logro recordar No logro No tengo ni idea ¿Te has enfadado? Enhorabuena Has ganado un trofeo Vale Cuando tengas TNT en la cabeza Salta inmediatamente Si reaccionas deprisa Y saltas suficientes veces El TNT acabará cayendo Hay cosas que no recuerdo Vale Perfecto Vale Sin problema Sin problema Le voy a cada nueva pintura Vale Ahí está la entrada Ahí ¿Qué es esto? Verde Vamos a ver Esta es la pantalla De guardado Hay cinco pantallas Una en cada sección Del mundo Cuando quieras cargar O guardar una partida Ve a una de ellas Para ello Ponte a su lado Y sigue las instrucciones Vale No Ahora mismo Lo queremos guardar Vamos a intentar terminar El mundo este completo Procesar el turbo Mantén el E1 Br1 Para iniciar Para iniciar un superdelagra Puxa el botón contrario Br1 Para activar el turbo Vale 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 Poco a poco Poco a poco Lo veo más complicado Vale A mi me gustaría El hecho de ir derrapando Y cuando tengas El derrapecho Boom Otra vez cortas Y vuelves a derrapar Pero bueno Perfecto Ya sabemos Cómo derrapar Ya sabemos Cómo derrapar Compadre Ya sé Ya sé Derrapar Ya sé No 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 Tío Levanta Loco Aquí se arregla Tengo 200 Saltos ¿Sabes? Ahora Hemos cogido rollo Al derrape Ya Reventamos Ya Reventamos Vale Perfecto Ahora hay que esquivar otro Vamos reventando a todos Brutal Que bueno Tiro de los nitros Ya Manejando ya los nitros No hay Tutía Reventamos a todo el personal Reventamos al personal Ahora sí Dame ahí una manzanita Loco TNT Ahí te lo llevas GG Perfecto Otras 40 monedas De fruta Ya le hemos cogido rollo Al derrape Ya le hemos cogido rollo Al derrape Entonces ahora Con el derrape Ya es mucho más Easy Vale Ya es que Los botones ahora mismo Son la X para correr Vale Tenemos el salto En el L1 O en el R1 Con el salto O el super derrape Entonces Si derrapamos con uno En el momento Que esté la barra En el centro Hay que darle al otro Al contrario En el que estemos derrapando Vale Y hay tres oportunidades En el tercer nivel Ya Ya no No hace nada más Vale Venga A ver que nos cuenta Ahora la historia Una misión Pone risa de mente En plan Me encanta este card Este card Lo voy a equipar ahora Después Es aquí ya ¿No? Sí Let's go Let's go Vale Lo de siempre ¿Vale? Pero Vamos a esperar 40 o 30 segunditos De tiempo de carga Dice No en la Playstation 5 O en la Xbox Scorpion No Scorpion no Creo que al final Han llamado de otra manera Los tiempos van a cambiar No lo creo Chavales Buah Hay que con el litro Tío Manejando ya Manejando ya Los derrapes Manejando ya Los derrapes Soy intratable Tío Tanta vuelta Hay que dar ¿Por qué no me ha puesto El récord De la primera vuelta Para saberlo? Lo hemos echado Como nos dijo el tutorial ¿Vale? Saltando Días de veces Te quita Un trofeito Un poco de trofeito rico La última vuelta Llevamos mucha distancia Ya con los derrapes Es complicado que nos coja ¿Por qué? No ¡Gracias! vale, oro en esquivar oro en esquivar, no sé qué trofeo es eso más loco que reaper destilemos que ganar reaper y nos da un trofeo que se llama así es más loco que reaper regullito de una llave, ¿sabes? que grande cojones se está ahogando, ¿sabes? en plan regurgitando la llave y en plan perro total, ¿sabes? como si fuera una bola de pelo, que yo lo que esperaba que realmente soltara una bola de pelo y no siguiera hablando pero no, se han... me han hecho la llave me han ido a lo fácil vale, y ahora y ahora viene... nos da una puerta supuestamente para el segundo mundo, ¿no? enhorabuena por desbloquear esta zona aquí encontrarás cuatro circuitos más suerte cuatro circuitos más pero... vale nuevo personaje vale, ha desbloqueado una nueva pegatina triple dudo vale vamos a ver una cosa vale, aquí no hemos entrado antes creo así que vamos a hacerlo recoge cristales de la arena antes de que se acabe el tiempo si los recoges todos ganarás un premio vale vamos a probar vamos a probar peño en calavera desafío de cristales vale básicamente pues habrá que coger los cristales vale vale el primero no lo cojo que grande tío me parecen los controles súper incómodos tío para poder hacer un desafío y tal ah mira que aquí también hay una rampa nooo loco me cago por qué además chata loco los controles son súper poco intuitivos tío son muy malos los controles por lo menos me lo parece a mí ojo lo mismo vosotros decíos tía los controles son la puta polla tío y tú eres manco chaval vale hay varios nitros vale vale eso ahí un nitro por aquí un nitro por allá nos quedan vale me quedan los de ahí arriba la cuestión es la cuestión es si vale perfecto explorando la arena uff no es fácil eh porque los controles no son intuitivos tío no sé habrá que cogerle más el rollo os digo vengo del team me resulta ahora mismo bastante incómodo los controles muy muy incómodo los controles dirás ah que excusa loco que malo eres es verdad soy muy malo pero si es verdad que también estoy incómodo ahora mismo con los controles vale nos dan una chapa de esta que no sé para qué sirve nos lo explicarán ahora ¿no? cuantas más frutas Goomba recojas más rápido irá el kart si consigues 10 frutas Goomba irás a tope vale perfecto y tus potenciadores serán más poderosos aclarados enhorabuena desbloqueado nuevo diseño franjas duales vale eso tengo ya al 100% no sé que hay que hacer vamos a entrar en un nivel por probarlo vale ah vale es que hay que hacer diferentes cosas hay que hacer diferentes cosas no, no vamos a hacer ninguna de las dos ¿vale? al principio vamos a dejarlo vamos a dejarlo por aquí simplemente habrá que hacer una segunda vuelta como tal y... pero bueno creo que creo que quizás la haremos más adelante si vemos que el platino es bastante asequible ¿vale? o incluso dejo una segunda vuelta con desafío CTR ya veremos cómo lo hacemos pero bueno lo primero es muchísimas gracias a todos espero que os esté gustando o que os haya gustado el vídeo espero que sigáis la historia conmigo y nada nos vemos en los próximos vídeos muchas gracias por el apoyo que les estáis dando y ya sabéis darle a like compartir y suscribiros adiós adiós chau 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 chau